El próximo 7 de agosto se llevará a cabo el 12º Encuentro Anual de Supermercados de Chile, que en esta oportunidad se llama Supermotivados y que está enfocado en el ámbito laboral. Para tener más detalles de este evento estamos con la Presidenta de la Asociación de Supermercados, Susana Keri. Muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Gracias a ti, Francisca. Un gusto estar aquí contigo. Tenemos entonces esta nueva versión de este encuentro. ¿Qué podríamos destacar? Hay, por ejemplo, un invitado, entiendo que es un brasilero, que es motivacional. Joaquín de Posada, un brasilero lo más entretenido que pueda ver. Él escribió un libro que se llama No te comas el malvavisco, ahora, que es un libro sobre cómo poder tener una cierta autodisciplina que te ayuda a tener muchos logros personales, pero también te ayuda a hacer la diferencia con tu cliente y especialmente en el clima que tú puedes generar en tu lugar de trabajo. Cómo poder pasarlo bien, cómo poder contribuir a generar un mejor clima. Y todo eso en base a una charla que la hace muy amena, muy entretenida, yo creo que nos va a sorprender. Yo lo he visto en hartos programas de televisión, en YouTube. Es una persona muy motivacional, muy entretenida, que yo creo que nos va a contribuir a dar un clima más positivo. ¿Qué es lo que se busca con esta charla? ¿Y por qué en esta oportunidad el encuentro anual se enfoca en recursos humanos, en el ámbito laboral? Se enfoca en la persona. Estamos frente, yo creo que a un clima en nuestro país donde necesitamos buenas noticias, necesitamos herramientas que nos permitan insertarnos mejor en el mundo del trabajo frente a un entorno que a veces no entendemos y estamos medio perplejos en todos los movimientos y el empoderamiento que tenemos de los ciudadanos, de nuestros clientes, de los trabajadores, empoderamiento que yo creo que a mí me genera un entusiasmo tremendo. Y aquí es cómo poder realmente relevar, cómo nos adaptamos la empresa a esos cambios. Va a estar Joaquín en esta introducción, dándonos ciertos alineamientos de cómo generar cambios positivos. Después vamos a tener un panel Personas, Trabajador y Sociedad. Cómo los impactos que nos rodean están impactando la forma en que nos relacionamos, como sociedad y cómo nos relacionamos dentro de una empresa. En ese panel va a estar Carlos Viñolo, que Carlos siempre aporta una mirada distinta, él es académico de la Universidad de Chile, va a estar Eugenio Tironi, sociólogo, que es un excelente analista, y la Marta Lagos, que también nos va a poder contribuir también a cuantificar las tendencias. Hay un panel que es, dígamelo, un poco más político, podría ser, donde está Ricardo Solari, donde también está Felipe Salaberry, está el subsecretario del Trabajo, que es además el panel que modera usted. Sí. Entonces, ¿no hay de repente algo de temor con respecto a este panel en cuanto a las críticas que se pueden hacer en la industria en materia laboral? Porque convengamos en que ha habido bastante... Bueno, yo creo que, mira, han habido críticas y yo creo que eso es parte de ser valiente y de enfrentar y poder dar la cara y mostrar la cara. Partimos haciendo primero un estudio, que lo hizo una doctorada en Economía, Andrea Tocman, en alianza con la Universidad Andrés Bello, donde hicimos un levantamiento cuantitativo de todo lo que significa pertenecer y trabajar en un supermercado. ¿Cuáles son? ¿Cuántos somos? ¿Qué hacemos? ¿Las carreras? ¿Cuánta capacitación se da? ¿Cuáles son las jornadas? ¿Cuáles son los sueldos? Y eso es lo que se quiere destacar ahora, ¿cierto? Y eso se va a destacar y yo creo que eso va a ser un gran contraste entre lo que tú ves y crees que puede ser una percepción y lo que realmente es la realidad. ¿Qué se puede destacar en este aspecto? A ver, primero, el supermercado es un lugar súper democrático, entonces cualquiera puede ir a comprar en el supermercado, las puertas están abiertas a que pueda ir desde la persona más elegante hasta la persona que va y que puede estar de mendigo en la calle, cualquiera puede entrar. En el caso del mercado laboral también es muy democrática la entrada, a nadie le preguntan dónde estudió, dónde vive, cuántos años de estudios, tiene de educación superior o cuántos años de experiencia laboral tiene. Entonces, en ese sentido es primera puerta de entrada al mercado laboral formal, donde tiene casi la totalidad de los empleados contratados con un contrato indefinido, una gran cantidad de mujeres trabajando, un 60% de las personas que trabajan son mujeres y muchas personas jóvenes. Entonces, primera puerta de entrada laboral, las personas entran, no tienen experiencia y aquí pueden desarrollar, pueden ser su primer pie para entrar a este mercado laboral formal o puede ser el primer pie para desarrollar una carrera en el supermercado. Tú puedes entrar y tener muchas oportunidades de capacitación, oportunidades de desarrollo de carrera, de ir ascendiendo en cargos, de incluso se puede llegar a cargos altos. Dentro del mismo local hay personas que han llegado a ser gerentes de locales, jefes de secciones. Eso genera yo creo que también un mercado muy meritocrático. Y eso es parte de lo que queremos conversar ahí. Y por supuesto, vemos cuáles son las oportunidades que tenemos para ir mejorando, creciendo y viendo mejores oportunidades para los que estamos en este mercado. Excelente, entonces, que ha hecho la invitación para este encuentro. Mucho éxito. Sí, gracias. Y termina con Rodrigo Jordán, que nos va a dejar también con todo el entusiasmo de seguir escalando aquí en mejorar las oportunidades para nuestro sector. Buenísimo. Un sector que además tiene un desafío importante este año porque se espera que de aquí a diciembre ya la economía chilena se resiente un poco con la crisis internacional. Antes de terminar brevemente, ¿cómo están viendo ustedes esa situación? Este primer semestre ha sido bastante bueno en términos de venta. Llevamos un poco más de un 7% de incremento de ventas reales, con alrededor de, creció alrededor de 30 los locales nuevos. Yo creo que ese porcentaje de crecimiento se va a mantener de aquí a fin de año. Y yo diría que estamos en un ambiente un poco más cauteloso, pero no pesimista. Excelente. Mucho éxito entonces en este encuentro. Queda entonces la invitación hecha para el martes 7 de agosto, desde las 8 y media hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde en Espacio Riesgo. Excelente. Ahí vamos a estar de todas maneras. Gracias, Francisca. Muchas gracias por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DFTV. Y yo los dejo invitados a una próxima.